¡Bendecida tarde de jueves 16 de noviembre del 2023! Mi gente linda y trabajadora en México y el mundo desde las Margaritas Chiapas, México. Aquí vamos, escuchando la música de Agustín Amador en la 88.5 FM, escuchando la radio. Hay gozo en el cielo, cuando un pecador se arrepiente. Agustín Amador 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Acerca de cómo muchas veces nosotros deseamos buscar a Jesús Jesús está en todas partes La letra de este himno nos muestra que Él está en esa persona que está necesitando Está esperando de una mano amiga que le lleve un bocado de pan Que le ayude con una palabra de aliento, de esperanza A través de una despensa A través de, sobre todo a través de ese compañerismo, de esa amistad No por obras, dice la palabra, no por obras para que nadie se gloríe Pero la fe y las obras combinadas en beneficio de la sociedad hacen mucho Mostremos más humanidad, mostremos más solidaridad Este mundo está necesitando de hombres y mujeres que estén dispuestas a dar un poco de lo mucho que Dios les ha compartido A favor del que menos tiene Dios los bendiga grandemente Estamos en tiempos difíciles, pero también es un buen tiempo para buscar a Dios Que Dios te bendiga Te saluda como siempre tu amigo y hermano Juan David Pérez Una de la tarde con 38 minutos Una de la tarde con 38 minutos Hay bendiciones amados hermanos, muchísimas bendiciones para todos ustedes También especial a nuestros hermanos en los diferentes trabajitos En la obra de construcción, en la batería, en el taller mecánico, en el que goce Y donde quiera que usted nos esté sintonizando Saludos cordiales para todos ustedes, hermanos De una manera muy en especial a todos ustedes Les bendecimos, amados hermanos Y bueno, pues en esa hora de la tarde Vamos a proceder con más de la programación Y bueno, las alabanzas que nos habíamos solicitado Y mientras nosotros hacemos el trámite acá en la supervisión escolar Bendecido jueves, Dios los bendiga en gran manera